Bueno, Don Fabio Escalante, ya todo listo, presentaron a los protagonistas que se van en la parrilla de salida, atención, todo listo para que arranque la prueba en el Grand Prix Puerto Rico. Se viene la información, amigos oyentes de Bono Mental, estos son los hombres, carril número uno, Gary Kikaya, del Congo, carril número dos, Michael Green, de Gran Bretaña, Mateo Mitchell, de Estados Unidos, de Estados Unidos, así es de Bahamas, Dimitri Spinder, en el carril número cuatro, Gary Brenes, carril número cinco, de Cuba, William Collazo, viejo conocido, todo listo, ya están, pues en la parrilla de salida para que despeguen, también está Lister Burstead, de Estados Unidos, y hay un apellido nada más, Brigitte, en el octavo puesto, atención, todo listo, noche esplendorosa, en la pista, le hallan al estadio de Ponce, Puerto Rico, también, le vamos a contar lo que ha pasado hoy, pero en ese momento sube el disparo de salida, amigos oyentes de Bono Mental, la radio de Costa Rica, y se fue, se fue, se fue, se fue, entonces, la prueba de los cuatrocientos metros lisos, aquí vienen los corredores en esta oportunidad, amigos oyentes, cumpliendo los primeros cien metros, ya van, con la primera marcada, aquí buscamos a Nery Brenes, señal volumental, cerrando la prueba en esta oportunidad, en el sector de los doscientos metros lisos, sigue ahí Nery, con la crema, con los hombres que vienen en punta, aquí calla, allá por el carril número uno, intenta robar el primer lugar, viene el cierre, de estilo Fotofini, muy cerrado, los hombres, Nery Brenes, viene como en, en, en el cuarto, tercer lugar, aquí viene Nery, que viene Nery, que viene Nery, empieza a presionar, empieza a presionar, y Nery en este momento ocupa la tercera posición, la tercera posición, ya lo vamos a decir, porque fue un cierre bastante fuerte, pero al final, el quinientos dos, que tiene en, 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 su pecho, Demitrius Pinder, Demitrius Pinder, y es una buena marca, es una super marca, aquí está, cuarenta y cinco, cincuenta y uno, cuarenta y cinco, cincuenta y uno para Nery Brenes, cuarenta y cinco, veintiocho para Mitchell, de los Estados Unidos, y de Bamas, cuarenta y cinco, quince, cuarenta y cinco, quince, al final, cuarenta y cinco, quince, Demitrius Pinder, cuarenta y cinco, quince, en Mitchell, de los Estados Unidos, cuarenta y cinco, veintiocho, y Nery Brenes, cuarenta y cinco, cincuenta y uno.